Novena a Santa Dirna Contra las epilepsias, problemas mentales, violación, personas poseídas y otros. Que se difunda y que su nombre sea conocido en el mundo, a pedido de Nuestra Señora la Virgen María. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación oramos un credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y un Gloria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo día, Esperanza Buena Santa Divna, tú colocaste toda tu esperanza en las promesas de Cristo, y sacrificaste hasta tu vida en esperanza. El Señor Dios recompensó tu constancia, volviendo tu nombre conocido y amado por muchos siglos, por los miles a quienes tú has ayudado en la hora de la dificultad. Por favor, ayudadnos ahora en nuestra necesidad presente, e intercede junto a Dios y la Virgen María por nuestras intenciones. Obten para nosotros una esperanza firme, como tu propia protección, infalible de Dios. Amén. A continuación, rezamos los misterios del Rosario. Primer misterio La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Entonces les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Cuenta grande Oh Santa Divna, pedimos tu intercesión a través del corazón inmaculado de María, para la cura de indicar el nombre del paciente. A continuación oramos un Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio. La flagelación. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Cuenta grande. Oh Santa Digna, pedimos tu intercesión a través del corazón inmaculado de María para la cura de indicar el nombre del paciente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio La coronación de espinas Y trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve, Rey de los judíos. Cuenta grande Oh Santa Digna, pedimos tu intercesión a través del corazón inmaculado de María, para la cura de, indicar el nombre del paciente. A continuación oramos un Padre Nuestro Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio. La cruz a cuestas. Y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgota. Cuenta grande. Oh Santa Digna, pedimos tu intercesión a través del corazón inmaculado de María, para la cura de, indicar el nombre del paciente. A continuación oramos un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio. Jesús muere en la cruz. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Cuenta grande. Oh Santa Digna, pedimos tu intercesión a través del corazón inmaculado de María, para la cura de, indicar el nombre del paciente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final Oh Dios, que amorosamente elegiste a Santa Divna como patrona de los portadores de trastornos mentales y nerviosos, y que hiciste de ella una inspiración y un símbolo de caridad para con los miles que piden su intercesión. Por favor, concede Señor por las oraciones de esta pura y joven mártir, alivio y consuelo a todos los que sufren de estos disturbios, especialmente para aquellos por quienes estamos rezando ahora. Indique aquí el nombre del paciente. Imploramos, Señor, que a través del corazón inmaculado de María, acepte las oraciones de Santa Divna en nuestro nombre. Conceded paciencia en los sufrimientos de estos enfermos, resignación a vuestra divina voluntad. Colmadlos con esperanza y concededles el alivio de la cura que tanto deseamos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Fin de la novena Historia de Santa Divna de Geel Santa Divna de Geel, su fiesta es celebrada el 15 de mayo. Es considerada patrona de los portadores de deficiencia mental y enfermedades de carácter psíquico, virgen y mártir. Santa Divna nació en Clogger, norte de Irlanda, y murió el año 650, a los 15 años. Fue hija de un rey pagano irlandés y su esposa cristiana. Divna se volvió cristiana y fue bautizada en secreto. Su madre murió cuando tenía apenas 14 años. El padre Damón buscaba por una sustituta de la esposa, adecuada e igualmente bonita, pero la búsqueda falló. Entonces sus consejeros señalaron a su hija adolescente que parecía haber heredado lo de su madre. Enloquecido por el dolor y su enfermedad mental, después de la muerte de la madre, que fue de extraordinaria belleza, su padre Damón deseaba casarse con su propia hija, que era bonita. El padre hizo fracasados intentos para con Divna, hasta que ella huyó con su confesor, el sacerdote, Sanjere Bernus, y una pareja amiga de la corte. Fueron a la aldea de Geel, municipio de Antuherpía, en Bélgica. Allí ellos se refugiaron en la capela Saint-Martin y se establecieron viviendo como ermitaños. Durante varios meses antes de ser encontrados, Divna se ganó la reputación de santidad. Por causa de su devoción a los pobres y sufridos. Los mensajeros de su padre descubrieron su paradero. El padre se erigió para allá y renovó su oferta de casamiento. Viendo que todo era en vano, ordenó a sus siervos que maten al sacerdote Jere Bernus. Y pidió de nuevo que regrese con él a Irlanda. Cuando ella se recusó, el lleno de rabia la decapitó. Sus cuerpos fueron colocados en sarcófagos y sepultados en una caverna en ese entonces, donde fueron encontrados más tarde, con un azulejo en uno de los sarcófagos, con el nombre de Divna. Los restos de Santa Divna fueron sepultados en la iglesia de Hel, y ésta preservada en un reclicario de plata en la iglesia que lleva su nombre. Sólo la cabeza de Jere Bernus descansa ahí. El local de entierro de Santa Divna ha sido asociado con relatos de curas milagrosas de enfermedades mentales. Una enfermería fue construida ya en el siglo XIII, y hasta hoy hospeda un centro de sanatorio Geel, considerado de primera clase. Así, en el siglo XIII, un obispo de Cambrai percibe la creciente veneración de Divna y un creciente interés por la enfermedad mental. Su biografía fue escrita por un hombre llamado Pierre. Desde entonces, ella ha sido considerada como patrona de los portadores de enfermedades mentales. Desde tiempos inmemoriales, la santa fue invocada como protectora contra la insanidad. Fueron publicados innumerables relatos de curas milagrosas, especialmente entre 1604 y 1668. Como resultado, por mucho tiempo, ha sido considerado una colonia de enfermos mentales en Geel, inclusive ahora. La antigua iglesia de Santa Divna, en Geel, fue destruida por un incendio en 1489. La nueva iglesia fue consagrada en 1532, y aún está en pie. Todos los años, en la fiesta de la Santa, y el martes después de Pentecostés, numerosos peregrinos visitan el santuario de ella. Santa Divna es considerada patrona contra la epilepsia y sonambulismo, contra la insanidad y disturbios mentales, contra la enfermedad mental, personas poseídas, disturbios nerviosos, disturbios neurológicos, víctimas de incesto, víctimas de violación, para la felicidad de la familia, princesas, pérdida de los padres, mártires, profesionales de la salud mental y terapeutas, hospitales psiquiátricos y manicomios, psiquiatras. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.